Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que en Navidad nos olvidamos del festejado. Se supone que estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, su nacimiento. Pero, ¿realmente lo estamos celebrando? ¿Estamos meditando en él? ¿O nos olvidamos completamente del festejado y nos festejamos unos a otros? Nos abrazamos, recibimos y damos regalos. Adornamos nuestras casas con adornos navideños. Pero, ¿realmente nos estamos olvidando del festejado de Jesucristo? ¿Le gusta a él como celebro la Navidad? ¿Le gusta a Jesucristo como vivo? ¿Nos olvidamos del cumpleañero? ¿Nos olvidamos de que el verbo se hizo carne? ¿No meditamos en la historia de amor que él, siendo rico, nació humilde en un pesebre? ¿Hacemos a un lado a Dios y nos festejamos a nosotros mismos, a nuestra manera? Con odio, egoísmo, borracheras, haciendo cosas que no le gustan a Dios, que desagradan a Jesucristo. ¡Celebré la Navidad correctamente y comparte!